Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de mantenimiento. Quiero informaros que es bastante importante que sigáis a la cuenta oficial de My Hero Academia de Strongest Hero para que os enteréis de cuándo hay mantenimientos. Y si no lo hacéis, seguidme a mí por Twitter, porque no creo, a lo mejor lo voy posteando en la pestaña de comunidad y echándole un ojo, pero muchas personas me han dicho que las publicaciones de la pestaña de comunidad no las suelen ver, así tampoco es que pongan muchas, pero vamos, que me han dicho que no las suelen ver, con lo cual no sé si lo postearé por ahí o lo postearé por mi Twitter, cuando haya mantenimiento del juego. No voy a hacer vídeos porque por norma general no tenemos ni idea de qué van a meter después de los mantenimientos, no nos dan ningún tipo de detalle y aparte los hacen cuando les da la gana. Una de las cosas que más valoraba del Nanatsu, del Blazing, de otro tipo de juegos, es que los mantenimientos suelen ser siempre los mismos días y eso nos puede ayudar muchísimo a los quedadores de contenido a prepararnos básicamente una programación semanal. Pero como este juego va a hacer, o tiene toda la pinta de que va a hacer lo que le dé la gana, pues bueno, vamos a ir tranquilamente, aunque no sé si se han repetido los días, pero es que ya os digo, no tiene sentido que haga un anuncio de mantenimiento para deciros, no, es que va a haber mantenimiento, cierran el juego. Ok, ¿qué van a meter? Ni idea, ni idea. Pero sí que tenemos este análisis en el cual vamos a hablar de bastantes cositas que han cambiado en el juego. No tantas realmente, pero una sí que ha cambiado muchísimo. Y luego otra que puede haber pasado desapercibida, aparte de, obviamente, que recojáis vuestras recompensas por el mantenimiento, que son 50 estamina, 200 moneditas y 50.000 de pasta, que la verdad me viene genial porque voy a poder tirar un single. Single el cual me va a ayudar a completar, esto es muy importante, me va a ayudar a completar las 100 tiradas a Endeavor. Como veis llevo 99, vamos a tirar la tirada número 100 en directo. Bueno, igual la tiro aquí, pero llegar a estas 100 tiradas me va a dar un multi en su banner de tickets. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y esta tarde en directo, que estaré en directo dándole caña a las Guild Wars y haciendo todo lo que no he hecho esta mañana, porque sabréis que no he hecho directo, pues estaremos dándole mucha caña en lo que sería el canal de Twitch. Lo tenéis siempre abajo en la descripción. Estaremos jugando, estaremos sumoneando y aparte también sumonearemos en el banner de Ban, que ya sabéis que ha entrado el segundo aniversario de Seven Dead Sea Grand Cross con ese Ban Purgatorio. Y obviamente pues voy a quedarme a cero tirando todo lo posible en dicho personaje. Así que sin más, estáis más que invitados e invitadas a pasaros por ahí. Y ahora vamos a hablar de lo importante. Insisto, mantenimiento finalizado ya, obviamente ya es bastante tarde para que os diga eso, pero simplemente os lo comento. Ahí tenéis la compensación. Y en este mantenimiento han cambiado dos cosas. Una, lo que sería el giro supply, que como sabréis se conseguía a ciertas horas. Creo que era entre las 12 y las 2 de mediodía. Y luego estaba entre las 8 y las 10, o entre las 6 y las 8, y las 8 y las 10, correcto. Pues ahora ese horario ha cambiado para que sea un poco más diverso. No me gusta este tipo de cosas. Ya sabéis que a mí que los juegos te obliguen a jugar en ciertas franjas horarias. De hecho, una de las cosas que más me molestan del PvP es que como sabréis, para jugar al PvP Arena, el PvP puntuado, el de Rankeds, tienes que jugar entre las 8 y las 12, entre las 8 y las 10, perdón, de la tarde, o las 12 y las 2 del mediodía. Y eso es una mierda, eso es una completa mierda. Personalmente me molesta un montón, ya lo sabéis, de mi etapa en el Blazing. Y es que no me gusta que los juegos te obliguen a jugar a ciertas horas. Sin embargo, pues bueno, esto realmente tampoco es jugar, sino que simplemente debemos entrar, recordar, entrar a esas horas y recoger la estamina. ¿Qué pasa si no la recogemos? No pasa absolutamente nada. La podemos pagar después, que al fin y al cabo estaríamos pagando 20 moneditas por 50 de estamina. Que está bastante bien, para lo que estamos acostumbrados, está bastante bien. Pero obviamente es mejor recogerla en las horas pertinentes. Las horas son las que estáis viendo por aquí. Y son nada más que entre las 12 y las 2, como estamos acostumbrados. Entre las 4 y las 8 de la tarde, que esto realmente no ha cambiado en exceso, porque al fin y al cabo la han aumentado un poquito más, para que sea en lugar de durante 2 horas poder recogerlo durante 4. Y por último, como estáis viendo por ahí, desde las 8 hasta las 12 de la madrugada. Entonces, pues bueno, la primera es la única que no he podido mirar, la primera es la única que no os puede confirmar las horas, pero imagino que también habrá sido aumentada. A lo mejor incluso desde las 12 hasta las 4 o desde las 12 hasta las 2, no lo tengo del todo claro, pero imagino que también habrá sido aumentada la franja en la que podemos recoger la estamina, cosa que se agradece muchísimo, porque al fin y al cabo tenemos 2 horitas más para recogerla sin tener que pagar. Así que, de nuevo, punto positivo. Y ahora nos vamos con lo importante. Tenemos bastantes cositas, las cuales las tengo por lo que sería la página del Twitter oficial, que os recomiendo que lo sigáis, obviamente. No he estado hablando por esto por Twitter esta mañana, porque he estado con los colegas y he estado un poco, lo que es, abstraído de lo que es el mundo de los internetes. Pero básicamente esto es lo más importante y también vamos a echar un ojo a un par de publicaciones que estamos viendo por aquí y también a una que tenemos dentro del juego que me ha llamado muchísimo la atención. Lo primero, tenemos nuevo banner de carta activa, a la cual hoy también le estaremos tirando... ¿What? ¿No lo han metido aún? Ah, no, claro. Lo meten el día 23. ¿A qué día estamos? Estamos el día 22. Tendremos nuevo banner de carta activa el día 23. En este banner vamos a poder conseguir la carta activa de Endeavor. Importante, lo que tiremos en este banner no se nos va a ser devuelto. Recordad que todo lo tirado en los banners de Endeavor hasta el momento no será devuelto. Incluso todo lo que tiremos a partir de ahora hasta que acabe el evento. Sin embargo, esto no forma parte de la compensación, porque esto es un banner totalmente distinto y es una carta realmente muy fuerte. Es más o menos comparable a lo que sería la activa de All Might, porque es capaz de juntar a varios de los enemigos y básicamente ponerlos en un mismo punto, cosa que nos viene increíblemente bien. Y obviamente, pues intentar conseguirla puede estar bastante decente. Yo no creo que le invierta recursos, más que nada porque sigo recomendando gastar todos los recursos posibles en el banner de Endeavor. Es lo que más recomiendo, de verdad que creo que merece muchísimo la pena, porque vais a conseguir... Bueno, todo lo que invirtáis lo vais a conseguir devuelta. Entonces, cuanto más invirtáis, más progresaréis en el pity o más posibilidades tendréis de conseguir a Endeavor SS, o quién sabe, quizá algo más. Y todo lo que tiréis se os va a devolver, así que de verdad que merece la pena. Pero obviamente es una activa bastante decente, junto con la de All Might posiblemente la mejor del juego. Esto sería el anuncio de mantenimiento, que ya terminó. Aquí tenemos lo que nos han dado, que es lo que os he mencionado anteriormente. Y por último tenemos aquí la adaptación, lo que sería el cambio a Endeavor, que también lo tenemos dentro del propio juego. También, por cierto, dentro del juego he visto una publicación en la cual los desarrolladores están pidiendo perdón por lo que es la tardanza en el feedback con los jugadores. Según han dicho en la publicación, la empresa obviamente no trabaja sola y tiene que darle parte a básicamente otro tipo de apartados, otro tipo de personas barra organizaciones que están dentro de lo que es el desarrollo del juego. Por lo tanto no nos pueden dar respuestas tan rápidas como a lo mejor los jugadores estamos acostumbrados con empresas como Netmarble, Netrancross y cosas del estilo. Con lo cual, pido paciencia de nuevo. Yo creo que lo están haciendo bien. Obviamente hay bastantes problemas dentro del juego, lo sigo diciendo, hay bastantes, bastantes. Pero yo creo que se lo están currando y de verdad que yo creo que se merecen un poco de respaldo por parte de la comunidad, que ya bastante les ha caído. Pero bueno, estos serían los cambios a Endeavor. Por favor, insisto, varios de mis colegas ya lo han probado. De hecho, después de comentarlos, los voy a ir a testear directamente al PvP Auto porque me han dicho varios de mis colegas que sinceramente ahora es un personaje mucho más útil, mucho más interesante. Lo primero, han cambiado la pasiva. Un Stapable Will, cuando la vida de Endeavor está por debajo del 50%. El Attack Bonus va a incrementar a un 4% más un 4% cuando la habilidad esté al tope. Esto, como estáis viendo por aquí, es a lo mejor uno de los problemas que más estaba teniendo la gente con el Endeavor y es que había recibido un par de buffitos, pero un par de nerfeitos, como sabréis, pero sobre todo en el apartado de la cura. Sin embargo, no han buffado las curas, cosa que me ha llamado bastante la atención y es que esto no lo han tocado. Cosa que, de verdad, agradezco. O sea, estoy muy contento con que no hayan reculado en esta decisión de nerfear la cura de Endeavor porque no tenía ningún tipo de sentido lo que se curaba en la taiwanesa. Así que muy contento que esté de esta forma. Aquí sí que hemos visto buffado un poquito lo que sería el daño que recibimos y, de nuevo, merece bastante la pena. Obviamente se va a notar y lo vamos a aprovechar bastante. Luego, ¿qué tendríamos por aquí? Pues tendríamos también un aumento de daño en la Q. La lanza ya no volverá a lanzarse cerca de Endeavor, cosa que es bastante molesto que las ve... Han cambiado la Q, Fire Lance, Will, No, Land, Vale. Todo lo correcto. Se lanzará más cerca de Endeavor reduciendo las veces que tenemos que hacer muchas veces esto de dashear acercándose a la lanza y recogerla. Esto era algo bastante molesto porque en muchas ocasiones mientras ibas a recoger la lanza te cogía a alguno de los enemigos por medio y básicamente no eras capaz de recogerla y básicamente te metía en un combo. Sobre todo hablando de PvP. Esto ya sabéis que yo me centro sobre todo en PvP. En PvE, pues bueno, no me molesta tanto. Sin embargo, pues bueno, reducir el tiempo que vamos a tardar en recoger la lanza siempre nos va a venir bien. También han cambiado la W y es que cuando terminemos la W, cuando terminemos la carga de la W vamos a tener un pequeño periodo de hiperarmor cosa que está muy pero que muy bien porque también en muchas ocasiones ese tiempo en el cual terminábamos de lanzar la W era suficiente como para que los enemigos se acercasen, nos tirasen un par de básicos y enraizarnos en un combo bastante molesto. Entonces, muy potente, muy interesante y obviamente, pues bueno, nos va a venir muy bien para tener más survivability con lo que sería Endeavor. También han cambiado la E en la forma de lanza y aparecer también en la forma normal y es que es uno de los problemas que veía Endeavor sobre todo en la E en forma de lanza y es que como sabéis tira un pilar hacia arriba pero los enemigos que no estuviesen cerca pues no se veían afectados por él. Parece ser que ahora va a acercar más a los enemigos porque no sé si lo sabíais pero tenía un pequeño efecto de knockback o de atraer básicamente pero no funcionaba muy bien o no era del todo potente así que de nuevo, muy interesante. Ahora la E atraerá mucho más a lo que serían los enemigos. No sé cuánto, no he terminado de probar pero ya os digo yo que funcionará de esta manera. Luego aparte, un cambio en especial cuando Endeavor está por debajo del 50% ganaría un escudo equivalente al 70% de subir a perdida. También bastante interesante. No es, de hecho está por aquí no sé si lo han cambiado ya por aquí sí, correcto ya lo han cambiado también por el juego que ahora no lo estáis viendo pero bueno, como lo estáis viendo por aquí ya tenemos todo este tipo de textos cambiados y una de las cosas más interesantes sería el punto número 6 y es que le han modificado la IA a Endeavor en el PvP Auto que esto es obviamente de las cosas que más me interesan. También han cambiado un pequeño bug y es que parece ser que Endeavor en la forma de lanza perdía 2% de vida en lugar de 1% de vida cada tick y eso pues obviamente se nota bastante y también han cambiado un problema con la pasiva True Color que no se activaba en según qué condiciones. No nos especifican cuáles son estas condiciones pero básicamente han arreglado Endeavor y ahora funciona muchísimo mejor. De hecho, insisto como os he mencionado voy a ir directamente a testearlo vamos allá las comisiones las tengo terminadas ya las voy a recoger que esto obviamente siempre es importante no os olvidéis de hacer las comisiones diariamente gente que son recursos básicamente gratis para subir las afinidades y demás y ahora sí que sí vamos a primero tirar el single de Endeavor recordad que estaré en directo para cuando estáis viendo esto no lo sé pero hoy a las 8 de la tarde directamente os digo la fecha la hora exacta estaré en directo tanto sumoneando aquí y jugando aquí haciendo las Guild Wars y demás como no, perdona estaré de hecho a las 7 correcto estaré a las 7 de la tarde hoy porque hay Guild Wars y aprovechamos pero aparte también estaremos sumoneando en Seven Dendysins Grand Cross en el banner de Van así que si os queréis pasar pues insisto más que invitados e invitadas vamos a ver si tenemos suerte y tenemos un Endeavor casi increíble realmente increíble pero lo que importa es esto que lo estaremos tirando insisto en directo así que si no os queréis perder este multi que parece ser que las cartas en este juego sí que me quieren cosa que pues lo que son los personajes no pues vamos a ver si tenemos suerte esta vez y y nos sacamos un par de cartitas de Endeavor estaría bastante bastante bien así que nada no tengo mucho más que mencionar vamos a probar el PvP auto ahora sí que sí vamos a versus vamos a super combaten cosa que en el caso de que de que realmente se note la diferencia entre entre el Endeavor anterior y el Endeavor de ahora pues oye igual igual Endeavor se convierte en un personajazo de hecho lo voy a poner primero tengo que dejar de utilizar Mineta de hecho vamos a hacer algo bastante importante antes de de liarla y es que las cartas como ayer estuve haciendo PvE las tiene Mineta y y no quiero que las tenga Mineta obviamente no quiero que las tenga Mineta así que vamos para allá le ponemos las activas de hecho debería poner el resto de activas debería poner el resto de activas en el resto de personajes cosa que no suelo hacer y esto es algo que que me perjudica bastante porque como estáis viendo por ahí pues bueno tengo algunos personajes en los cuales tengo activas pero otros no de hecho tengo una activa en Kaminari por la cara que no tengo en en un personaje que sí que utilice entonces pues bueno le ponemos esto y es una activa más en combate que nos puede venir bastante bien de hecho le ponemos esto también y por último también nos iremos a yo que sé a Momo por ejemplo y le ponemos le ponemos le ponemos aquí no que Momo no puede a Izawa y le ponemos esta gatita por aquí aunque esté a nivel 1 de verdad que que se nota bastante ahora sí que sí vamos al versus super cop battle le damos a switch vamos a intentar sacar una persona por debajo del 10 para intentar meternos en promo directamente tenemos ahí a Noname así que vamos para allá quiero probar a Endeavor así que directamente lo vamos a sacar ahí y vamos a ver qué tal vamos al lío tengo miedo venga va vamos allá vamos a ver qué tal Endeavor he visto varias partidas en las cuales me habéis dicho que literalmente es que no se muere también es cierto que algunos de vosotros que me habéis pasado esas capturas esa información pues me habéis bueno me habéis enseñado que vuestro Endeavor está quizá pues un poquito SS el mío no lo está ya lo sabéis ahí de momento parece que está cumpliendo bastante bien pero sobre todo el más fuerte es All Might y ya lo sabéis de sobra All Might ya visteis la tier list de ayer es un completo desgraciado es un sinvergüenza esperemos que el oraca no nos haga mucho daño desde arriba a ver si somos capaces de bajarla lo más rápido posible ahí tenemos la la habilidad de All Might perfecto hemos hecho mucho mucho daño ya veis que All Might es el que carrea pero Endeavor se mantiene por ahí molestando a bastante vida de hecho ahora mismo está lo que sería tanqueando a a su All Might y eso es bastante decente incluso si no pega ya es bastante decente el hecho de que esté tanqueando a su All Might de hecho yo creo que la partida la tenemos bastante ganada voy a bajar un poco el volumen porque yo creo que está un poquito alto cuidado que se nos complica es que el Endeavor sigue por ahí es que parece una tontería pero la survivability que le han dado ahora al Endeavor y las mejoras de IA y demás oye miedo me dan miedo me dan ahí estamos viendo que su All Might pues sigue ya bueno sigue está ya cerca del millón de daño y me veo que pierdo me veo que pierdo de hecho se acaba de curar no sé con qué de hecho voy a perder bueno pues de aquí sacamos dos cosas una Endeavor está mejor está bastante mejor pero All Might pues XD no lo de siempre no hay nada realmente interesante que mencionar vamos a pelearnos contra un pollete también ya que estamos y terminamos de salir de dudas pero es lo de siempre All Might XD cuando le da por ahí no se muere de hecho habéis visto que se ha curado bastante no tengo del todo claro con qué no sé si llevará cartas que le permitan curarse y demás pero preocupante preocupante vamos a ver que sacamos de aquí ahí vemos Endeavor que recoge la lanza tira directamente el pilar y ahí hemos hecho un combo bastante poderoso que obviamente pues bueno puede ser que nos dé la victoria o puede que no también lo hemos hecho anteriormente y ya habéis visto que no ha salido del todo bien que digamos pero bueno funciona bien funciona bien el personaje ahora es mejor como estáis viendo pues bueno no hace más daño que Endeavor no hace más daño que el Might perdón pero estáis viendo que hace un daño decente ni muchísimo menos es un personaje inútil como mucha gente lo tildaba hasta el momento y obviamente a pesar de que hice la tier list ayer pues se ha llevado un pequeño bufo respecto a lo que a lo que conocíamos hasta el momento y ahora es bastante mejor ya estáis viendo que me están turbo ceceando en conjunto de momento Endeavor permanece vivo cosa que se agradece bastante mi All Might no ha hecho absolutamente nada en prácticamente toda la partida estoy ceceado gracias al Kaminari que hay muchísima gente que me decía pero que haces con Kaminari en ese no sé qué o Kaminari estás loco tal Kaminari es una bestia Kaminari es una completa bestia ya estáis haciendo el daño que está haciendo Suaizawa es el que más daño está haciendo yo no entiendo nada yo no sé cómo no gane ni un solo combate de esto este modo de juego me parece una mierda este modo de juego me parece de verdad es es de las cosas más aleatorias que te puedas echar a la cara pero más aleatorias no sé me parece muy XD Suaizawa por la cara pues ha hecho 553k pues no sé no sé qué le tendrá puesto a Aizawa pues lo tendrá pavísimo pues nada dejamos el pvp auto a un lado porque no me gusta y os repito que estaremos en directo durante bueno me imagino dos o tres horas haciendo las cositas que no he hecho esta mañana y aparte sumoneando tanto en My Hero Academia como en Seven Deadly Sins que eran cross nada más me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo